Y en la región turística, en la zona turística que comparte Arteaga con Santiago, Nuevo León, Los Lirios y Santiago, Nuevo León en específico, ha estado presente la lluvia, mucha lluvia en los últimos días, lo que ha ocasionado que el terreno se reblandezca y surjan algunos deslaves que dejan incomunicadas o más bien que bloquean o causan el bloqueo de algunos caminos que comunican a ambas localidades. Estas imágenes que usted está viendo en pantalla se han presentado en las últimas horas. Del lado de Santiago, allá en Nuevo León, la enorme cantidad de agua provocó que los arroyos y ríos incrementaran sus niveles y se desbordaran en algunos puntos, lo que generó el cierre temporal en algunos tramos de la carretera a Ciénega de González, allá en la Sierra de Santiago. A las 5 de la tarde de ayer el municipio informó que habitantes de San Isidro reportaron la caída también de granizo, cuestión que se ha replicado en la Sierra de Arteaga. También el alcalde, David de la Peña, informó que hasta el momento no han sido reportados daños mayores o accidentes por los escurrimientos. Sin embargo, si usted tiene algún familiar o nos está viendo por aquella zona, si es que tiene señal de internet, de telefonía, tome sus precauciones, pues se estima, se esperaba al menos la tarde de este sábado que las lluvias todavía se presentaran en aquella zona de la Sierra entre Santiago y Arteaga. Tenga mucho, mucho cuidado. Sabemos que en aquella zona también, lamentablemente, en años anteriores se han presentado tragedias. Tome sus precauciones, extreme sus precauciones. Tome sus precauciones. Tome sus precauciones. Tome sus precauciones. Tome sus precauciones.